Y fíjese que Yeshua vino haciendo eso, cuando oró dijo santificado sea tu nombre En el Padre Nuestro, cual es la primera oración del Padre Nuestro Santificado sea tu nombre y dígale a un católico cual es el nombre Dice Dios, pero Dios es algo muy impersonal Es como ir usted a una farmacia y decirle al farmaceuta Deme una pastilla para el dolor de cabeza ¿Cuántas pastillas hay? Entonces hasta que usted no le diga al farmaceuta la pastilla Por el nombre del farmaceuta le va a dar la que usted La que usted, la que no es, la que no le mandaron Porque el nombre es lo que hace realmente diferenciar una cosa de la otra El nombre es tan personal que es lo que lo hace usted ser diferente de los demás Ahora, está el nombre y están los atributos Yo me llamo Raúl Vargas Canónigo Si usted me da una ofrenda Es más, si usted me manda un giro por el Western Union Rabino, Raúl Vargas, no me lo pagan Porque cuando yo vaya a mostrar la cédula En la cédula mía no dice Rabino Dice Raúl Vargas Canónigo Entonces me dicen, esto está como raro No le podemos pagar el giro Porque la palabra Rabino no es el nombre Rabino es un atributo que yo tengo Papá es un atributo que yo tengo Papi, Jafa me dice papi Pero ese no es el nombre, ese es un atributo Mi esposa me dice mi amor Papi Pero ese no es el nombre mío Cuando está enojada me dice Raúl Vargas ¿Ya está entendiendo? Entonces Yahweh es el nombre Démosle un aplauso al bendito sea La otra gran mentira Es la que le hemos recibido a los judíos Que el nombre no se puede pronunciar Mentira Hay siete mil versículos en la escritura Donde nos dice que saltemos y pronunciemos su nombre Pero llegó el Sanedrín y puso el mandamiento alágico Mandamiento de hombres De que no se puede pronunciar el nombre Y que el que pronuncia el nombre Puede ser llevado a muerte Entonces los judíos por temor Al mandamiento del Sanedrín Ellos dejaron de pronunciar el nombre Y usan un Una palabra Implícita Lingüísticamente Que La que comúnmente se oye en los judíos Que es Hashem Hashem no porque Hashem quiere decir diente Hashem Que quiere decir el nombre ¿Me hago entender? Hashem Hashem no es el nombre Sino el nombre Como decir ese man Ese man, ese tipo, ese señor Ese nombre Como lo volvieron impronunciable Entonces Empezaron los judíos A decir Hashem Para que en una forma implícita Y no explícita Se refiriera al nombre sagrado Que ellos consideraron No el señor Porque si un nombre es revelado Es para que se pronuncie Entonces para que el señor Lo va a revelar Que ellos consideraron Que no se debe pronunciar ¿Aló? Entonces Hashem No es tampoco el nombre Es una palabra lingüística Para referirse indirectamente Al nombre sin pronunciarlo ¿Me está comprendiendo? Y eso tampoco es válido Eso tampoco es válido Porque la palabra dice Si creyeras en tu corazón Y confesares con la boca Amén El nombre del señor Será salvo Y si alguien no se sabe el nombre ¿Aló? Entonces la pregunta es ¿Todos los que no han conocido el nombre Se han perdido? No No necesariamente Porque el eterno es bueno Vuelvo y repito Y nosotros Los latinos Los que no hemos tenido una enseñanza Y hemos sido engañados Pues el eterno en su misericordia Nos ha escuchado Y ha actuado en una forma favorable Por amor a nosotros Pasando por alto nuestra ignorancia ¿Cuántos le alaban? Yo tengo una responsabilidad como sacerdote Y es enseñar el nombre Malaquías capítulo 2 Capítulo 2 verso 1 Estamos en el tema ¿Por qué soy qué? Mesiánico Entonces un mesiánico Verdadero Va a enseñar El verdadero nombre ¿Aló? Eso es un punto de discrepancia Que tenemos con nuestros hermanos protestantes Que ellos no se preocupan Por limpiar el verdadero nombre Ellos todavía están diciendo Jehová Dios Amén Y el eterno los usa así Pero no necesariamente Que estén haciendo las cosas bien Entonces ¿Cuál es el llamado profético? A los pastores A los institutos bíblicos ¿Cuál es el llamado del cielo? Hacer la reforma Así como soltaron una vez a la Virgen María Así como soltó Lutero Enseñó que no se debería de adorar a las ánimas Y vino el protestantismo ¿Aló? ¿Qué es protestante? A ver anote esa palabra Protestante ¿Ustedes creen que los protestantes existen? Ya se acabaron Porque ya no protestan Ya no protestan nada Ya los protestantes se acabaron Protestante era el que protestaba El que se iba en contra de algo ¿Y por qué le llamaron a Lutero Hermano separado? Protestante Porque empezó a desvirtuar Y a tirar por el piso Los dogmas del Papa Entonces el Papa le dijo ¿Te retractas o te corto la cabeza? Ustedes saben que los papas han tenido poder Y más en el tiempo Antes de la revolución francesa Ellos tenían el poder civil Y podían encarcelar Ya no Por eso es que yo Ahora predico Hablo porque Tengo libertad Y si no lo hago ahora ¿Cuándo? Por eso le digo Los protestantes se acabaron Entonces le dijo Le mandó a decir a Lutero Si no te retractas Porque él era sacerdote Entonces Lutero Le mandó una carta al Papa Y le dijo Si tuviese tres cabezas Tres cabezas Rodarían por el piso Pero no me retracto Era un hombre de carácter Era un hombre de personalidad Y detrás de Lutero Empezaron a surgir reformistas Empezó a salir Calvino Empezó a salir Wesley Empezaron a salir muchos reformistas en Europa El gran avivamiento protestante Comenzó en Europa Y ahora Europa no quiere saber nada del Evangelio Es una tumba Y allá fue donde comenzó la reforma Por eso tenemos que ir a Europa Aló A reavivar el avivamiento que comenzó allá en Lutero Donde comenzó la reforma Pero digan duro hombre Que parece que Se les hubiera muerto alguien ¿Dónde comenzó la reforma? En Europa En Europa comenzó la reforma Después pasó a dónde A Estados Unidos En Estados Unidos Después pasó a Latinoamérica Pero la reforma está completa No, se dilató Porque ya no hay protestantes Por ejemplo Ya el evangélico Hace casi lo mismo que el católico Es más El Papa dijo Nuestros hermanos separados A lo último Otra vez vendrán a ser uno Como nosotros Imagínese El ecumenismo Y si Si los concilios Lo ven a usted Que medio protesta Entonces ya no lo invitan Ya no lo invitan A predicar Porque ese tipo Es controversial Porque ese tipo Forma peleas ¿Me está comprendiendo? Entonces Los protestantes Genuinos Ya se acabaron Protestantes Ya no hay Quedan poquitos Bueno, yo soy uno Aló Que cuando me oye un cura Que cuando me oye un evangélico Que cuando me oyen en la radio Siempre estoy protestando por algo ¿Qué es protestar? No es ser grosero Protestar es derribar argumentos mentirosos Para que la verdad genuina Sea establecida apostólicamente Como cuando comenzó La iglesia Entonces ¿Cuáles son los protestantes? Hoy en día Uno va a ver un protestante Y es lo mismo Que ver un católico Es más Hay católicos Que dan mejor testimonio Que muchos Entre comillas Protestantes Entonces Nosotros Estamos en reforma Estamos protestando Estamos diciéndole Pastores ¿Qué pasa? Estamos diciéndole a la gente ¿Qué pasa? Estamos tumbando el engaño La falsedad La mentira Que la pluma mentirosa De la escriba Escriba fue hecha Para la falsedad Entonces Entonces Malaquías capítulo 2 Verso 1 Que dice la palabra Ahora pues Oíd Sacerdotes Para vosotros Es este mandamiento Los líderes ¿Quiénes son los que Tienen la mayor Responsabilidad En una iglesia Y si el líder Es bruto Y no quiere Transicionar Hay iglesias Donde las ovejas Quieren que yo vaya Pero el pastor No deja Porque se le acaba El negocio ¿Me hago entender? Por eso El Eterno A nosotros Nos dio Nuestra propia Emisora Amén Por eso Nosotros Estamos haciendo El trabajo Si no me invitan La palabra Se va Para el YouTube ¿Y quién Le va a prohibir A alguien Que no vea El YouTube A menos que sea Fidel Castro Y esté en Cuba El creyente Pero ahora Todo el mundo Tiene Hasta la muchacha Del servicio Tiene YouTube Y la muchacha Del servicio Aquí por ejemplo Tiene iPhone 5 Entonces Pum Rabino Raúl Vargas ¿Quién ¿Quién Le va a decir A un creyente Que no se meta Al YouTube ¿Me está comprendiendo? Entonces ¿Qué está haciendo El Señor Con las redes sociales? Rompiendo Amén Metiendo la palabra Amén Porque esto No lo para nadie Esto no lo para nadie Yo me voy Amén Pero esto Sigue para adelante Porque yo no estoy Aquí matando Ni robando Ni diciendo Mentiras Ni estafando Tengo una responsabilidad Y se las voy a decir Ahora pues Os sacerdotes Para vosotros Es este mandamiento Si no Oyeres Y si no Decidís De corazón Dar gloria A mi nombre Oye eso Ha dicho Yahweh De los ejércitos Enviaré Maldición Sobre vosotros Y maldeciré Vuestras bendiciones Y aún Las he maldecido Porque no Habéis Decidido De corazón Dar honor A mi nombre He aquí Yo os dañaré La cementera Y os echaré Al rostro El estiércol El estiércol De vuestros animales Sacrificados Y seréis Arrojados Juntamente Con él Aló El estiércol